El director del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá aclaró las dudas que se tienen frente a la movilización de las personas que se encuentran en las excepciones estipuladas por el Gobierno Nacional durante el aislamiento preventivo obligatorio. Con relación a ese decreto que es el 482 del 26 de marzo, que es el decreto de la cuarentena que va hasta el 13 de abril. Sí, exactamente. La gente tiene que entender que en uno de esos artículos, el artículo 9, dice que mientras dure esta cuarentena del 26 de marzo al 12 de abril, no serán exigibles los documentos en la región técnico-mecánica y la licencia de conducción del individuo. ¿Qué quiere decir? Que si se le ha vencido en esa fecha, no va a tener ninguna sanción, ningún comparendo. Pero si se le ha vencido con fechas anteriores, ahí sí aplicaría la ley de inmovilizar el vehículo y sancionar a la persona. Asimismo, se refirió al proceso que se realiza con las personas que incumplen la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Sí, exactamente. Si a mí me quitan la moto o me quitan el carro en esta cuarentena por estar en la calle sin ninguna razón justificada, sería hablar de la ley 769 en el artículo 131 C14, que está rodando por sitios prohibidos o en horas que están siendo prohibidas por el Ministerio de Transporte. Entonces, quiere decir que estas personas que se le ha quitado su vehículo tienen que esperar hasta el 13 de abril para ir a la Secretaría de Movilidad a hacer sus compromisos de pago y retirar su vehículo. Cabe señalar que esa persona tiene además cinco días hábiles para que le den un 50% del valor de la multa. En este caso, si le han quitado su moto, serían 439 mil pesos de multa, pero si me aparezco el 13 o hasta el cinco días más, puedo recibir un descuento del 50%. Finalmente, recuerda el buen uso de los elementos y medidas de protección cuando sea necesario.